Para evitar que usted sea víctima de este tipo de casos, las autoridades han compartido algunas recomendaciones. Es importante que la siga al pie de la letra para evitar que se continúen registrando este tipo de incidentes. Al año, al menos 30 personas sufren de electrocución. Los riesgos dependen de las líneas de conducción de electricidad que se clasifican en alta, media y baja tensión. La primera es la alta tensión, que transporta 69.000 voltios, 134.000 voltios y para arriba. La segunda es la media tensión, usualmente son 34.000 voltios y 13.500 voltios. Y la baja tensión, que es 110-220, que es la que usualmente utilizamos en nuestras casas o negocios. Nueve de cada diez personas que tienen contacto con líneas de alta tensión mueren. Seis de cada diez fallecen si tienen contacto con media tensión y el resto generalmente queda en condición de discapacidad porque tienen que amputarle alguna extremidad. Sin embargo, una persona puede sufrir electrocución sin tener contacto directo con el cable. También puede haber una electrocución de tocar el cable con algún objeto, por ejemplo, una varilla. Usualmente eso le ocurre a muchísimos albañeles o con un trozo de madera o con cualquier otro objeto que probablemente las personas piensen que es aislante y que no transporta electricidad. Esa es entrar en contacto indirecto. Pero también en la alta tensión y en la media tensión se produce un fenómeno físico que se denomina arcoeléctrico. Cuando una persona se acerca demasiado a una línea, la línea suelta una corriente que impacta en la persona y el resultado tiende a ser similar a que cuando entra en contacto directo. Y el cuarto caso de riesgo de electrocución es con el suelo electrificado. Es probable que en alguna circunstancia caiga un cable que esté energizado y con ello también energice, electrifique por lo menos uno, dos o tres metros a la redonda. Calcule alejarse de los cables de alta tensión al menos cinco metros, de baja tensión a un metro y medio. En los casos de reparaciones eléctricas en su hogar, es mejor que contrate expertos para evitar cualquier incidente.